Existen redes ilegales especializadas en el tráfico de béisboleros cubanos con destino a las grandes ligas de EEUU. Estos, nos dice la prensa, huyen, escapan de Cuba, porque el gobierno de su país no les deja competir en otro. Pero, ¿esto es verdad? En 2019, un acuerdo entre las grandes ligas y la Federación Cubana de Béisbol iba a permitir ya el fichaje de peloteros cubanos en EEUU. Y la creación de un fondo para el deporte base en la isla. Por eso Donald Trump lo anuló. Y todo sigue igual. Para jugar en EEUU, el cubano debe renunciar a residir en la isla y pagar impuestos en ella, además de romper con sus instituciones deportivas. Ahora me responden a la pregunta, ¿quién es el culpable de esta situación?